Se informa a la comunidad que la situación sanitaria producida por la aparición de un foco de gripe causado por el virus de influencia B se encuentra bajo control y normalizado luego de una extendida campaña de vacunación y de información. Sí, la verdad que ya llegó la normalización de la situación, ha llegado de nuevo a la paz el pueblo, las guardias están más tranquilas, las consultas han disminuido en una importante cantidad, por lo cual, bueno, ya mañana se retoman las clases, todas las actividades deportivas, culturales, centro de día, jardín maternal, envión, por lo cual, bueno, mucho más tranquilos y empezando la vida normal del pueblo, digamos. Sí, la verdad que fue muy positivo y muy agradecida al señor Fernando Gray por el apoyo que nos brindó, él envió dos trailers con dos equipos técnicos más el secretario de Salud, Esteban Echeverría, que concurrió al pueblo, él estuvo los dos días acá trabajando codo a codo conmigo, la gente se acercó mucho a vacunarse, tanto a los trailers de ellos como al nuestro, que estuvo todo el fin de semana también enfrente a la municipalidad vacunando, desde el jueves al domingo se vacunaron más de 4.000 personas, actualmente seguimos vacunando en el hospital municipal, en el CAPS de Barrio Belgrano y Barrio Unión, a su vez en el día de ayer, Mimino Gueira concurrió al destacamento policial a vacunar a todo el personal que se quería vacunar, como así también al cuartel de bomberos. Así es, también estamos vacunando a ellos, a todo el que quiera vacunarse, vacunan la verdad que tenemos muchas, por lo tanto, todo aquel que desee vacunarse, que se acerca a estos lugares que nombré para vacunarse y listo. Bueno, a ver, ya creo que el pánico terminó, yo quiero hacer una recapacitación, ahora que sabemos que esto es gripe, en mayo, junio y julio y agosto, ¿cuántos casos de gripe hubo en Maipú? ¿Cuántas personas se engriparon? Y el pueblo no se paró, porque era una gripe común. Ahora que ya sabemos frente a qué estamos, sobre cómo prevenir, cómo son las medidas a tomar, hay que seguir con una vida normal. Por eso siguen enfermando gente, por eso siguen apareciendo casos de gripe, pero es normal, no hay por qué asustarse ni tener paranoia de esto, simplemente es gripe. Sí, por supuesto, el primer día se enviaron las vacunas a la Unidad Sanitaria Santo Domingo y las armas, por lo cual actualmente todavía tienen vacunas, por lo tanto, la gente que se quiera vacunar, que concurra a las unidades sanitarias. En el día de hoy concurrió la agente de Dirección de Saneamiento de la Provincia de Buenos Aires, que pertenece al Ministerio de Salud, la cual está haciendo la desinfección por segunda vez de todos los establecimientos escolares, centro de día, jardín maternal. Recuerdo que en el primer momento se hizo junto a bomberos voluntarios, lo cual le agradezco profundamente su predisposición y su apoyo. Se hicieron toda la desinfección de espacios al aire libre, escuelas, jardines, todo. Bueno, ahora conseguimos que venga saneamiento y se está haciendo por una segunda oportunidad que no viene mal, digamos, para llevar más tranquilidad a la población. Yo le comento a la gente que después del décimo caso confirmado que tuvimos, tanto Región Octava como Ministerio nos dijo, no hisopen más porque ya está confirmada la enfermedad, por lo tanto los casos que tienen es de gripe B. Por lo tanto, hubo casos sospechosos que se trataron como si fuera gripe, pero confirmado con hisopos, no porque nos dijeron que no enviamos más. Yo le quiero hacer un agradecimiento muy profundo a todo el personal municipal que estuvo a codo a codo trabajando con nosotros cualquier hora del día, todos con una predisposición excelente, tanto empleados, directivos, al intendente Aníbal Rapalini que en ningún momento me dejó sola en esta lucha, a Gustavo Torres, siempre estuvimos trabajando todo codo a codo, por lo cual demostramos que la municipalidad no es una persona o yo no puedo funcionar sola, sino esto funcionó porque todos nos apoyamos, todos nos ayudamos y somos un equipo que trabajamos acorde a la situación.